Y hoy, en esta pelada de gala Muy dark Queridos amiguitos Con vosotros Signo Trollic Los fabulosos Abuela Si, la quita, si Venga chicas Recorriendo las paledadas Yo te conocí Y te dije De la nena Tengo esto para ti Ya te sientes tan fuerte Me volviste loco Y a verte desnudita Se me salieron los ojos Llegué a mi casa Hecho casi un trapo Cerré los ojos Y dormí un buen rato Y al despertar Era como la pente Y al salir corriendo Pues quería perder Y casi me despacho A verte sonreante Con dos chinos Viendo tragos Y un verano mal oriente Y eso no fue nada Pues al día siguiente Estamos a ferrar De un marinero De caliente ¡Juó! Venga, ya estoy como un pez ¡Juó! No lo hagas otra vez ¡Juó! Hoy volví a quedar en tu red ¡Juó! Me engañaste como un pez ¡Juó! 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 Lleva, lleva y lleva Y al parecer ¡Juó! 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 Te poré el alcohol Y me pasó a los bebiendo Hasta que salió el sol En eso se metíme A te digueras vos Con los ojos Como javis Y pidiendo perdón ¡Juó! Me engañaste como un pez ¡Juó! No lo hagas otra vez ¡Juó! Hoy volví a quedar en tu red ¡Juó! Me engañaste como un pez ¡Juó! 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 Rita Me engañaste una y otra vez Me dijiste que no recordabas Cuanto que empezamos Y que tú eras un calma Y que no estabas para el pecado En esta noche Vos te encontré en eso que lucho Dock Sur Con ese marinero turco Me sentí como un pez Yo aunque me engañes Aunque me engañes toda tu vida ¡Juó! Yo te sigo amando por siempre ¡Juó! 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 Me engañaste como un pez ¡Juó! No lo hagas otra vez ¡Juó! No lo hagas otra vez Me engañaste como un pez ¡Juó! Me engañaste como un pez Y un día me invitó A su casa a comer Y me llenó de gusano Hace trato de puré Lejó su mano de leche Hace su bebita Y cuando se durmió La saqué de la cocina Luego le llevé Al cuarto de atrás Y le corté sus tetas Con lo que se afecta Quizá le he chorrido Hacia los tres Me siento mucho Pero estaba en un tenete ¡Jajajajaja! ¡Juó! ¡Woo! Espejo toda mi sangre y el tras de mi algo desagradable Suena con un cuchillo, la tumbamos por la boca, un par de convicciones En su voz noté algo raro, no era la misma, había cambiado Y el verano del noventa fue una maravilla, vejé a ella que se conservó una silla Tramando en la mesa con toda mi altura, mirando de la chica su parte más oscura Como pinta no me falta y el brazo se me da, pude provocar en alguna la humedad Al comparte la cumbia en los bares de la playa, metiendo la mano debajo de la nalla Y la mina se copó y me dijo no venís, alquil de un departamento con Karine y Marilín Esperame corazón que ya vengo voy al baño y me toco en la silla, que pedazo extraordinario Y a llegar a la casa y ni lo esperaban con el coche que Karine siempre le prestaba Y en el tiempo me di cuenta de que ella es muy diosa Ah, 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 parada de ver No sentimos para el baño, cuando discreto Perpetimos un chintone cortado con anís Y buscó por todos lados a su amiga Marilín Y empezó a contarle la experiencia pasada Con todo el lenguaje de una chico analizada Y antes de acabar hubo que salir urgente por su amiga Marilín Que ella estaba recaliente y lo mejor de la cosa Y con esta mina estaba cuando escuchaba que siempre sonaba Abajo de la cama que ese es mi novio Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y es café como pude de aquella pesadilla cuando ella gritaba que era una maravilla Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso Y se encendió la luz y el bebé lo quiso